Este Opel Astra H lleva tiempo sufriendo fugas de líquido refrigerante de manera irregular. Después de mucho tiempo intentando averiguar el origen de la fuga, nos encontramos un día con la parte izquierda del radiador completamente mojada de refrigerante. Parecía en principio un problema en el radiador. Sin embargo, tras dejar enfriar el coche y volver a encenderlo, vemos que saltan gotitas de refrigerante desde la correa auxiliar. En este coche, la bomba de agua está movida por la correa auxiliar, y no por la correa de distribución. Era obvio que la fuga estaba en la bomba de agua. La bomba puede fallar de muchas formas posibles. Una de las fallas típicas consiste en la degradación de las juntas. Cuando esto ocurre, las bombas fugan por el orificio de drenaje, también llamado agujero de desagüe, que hace las veces de chivato. El orificio de drenaje es un pequeño agujero situado en el fondo de la bomba, cuyo propósito principal es advertir de cuando las juntas están a punto de fallar. Pedimos una bomba nueva en Óscaro. Y llevamos el coche a un taller para que nos hicieran el cambio. Tras la reparación, el coche no ha vuelto a perder refrigerante. Y esto es todo, gracias. 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 Gracias.